Nos encontramos desde un salón de eventos donde se llevaba a cabo un convivio entre autoridades y un grupo altruista aquí de la ciudad de Acayucan, Veracruz. El presidente del DIF, Nagasaki Condado Escamilla, presidente del exalcalde de Acayucan, Huitláhuac, de mismos apellidos, fue atacado a balazos y presuntamente ya no cuenta con signos vitales, en este momento está siendo auxiliado y siendo verificado por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes prácticamente ya han confirmado el deceso de este funcionario del gobierno municipal de Acayucan, Veracruz. El funcionario Condado Escamilla es actualmente presidente del DIF de Acayucan, Veracruz y esta mañana fue asesinado a balazos por un desconocido que ingresó a este salón de eventos denominado como Los Mangos, que se ubica en la prolongación Abasolo, a la altura, casi con entronque, a la carretera federal 185 Transísmica y fue atacado a balazos por desconocidos que... Permiso, señor. Bueno, el presidente del DIF municipal, Nagasaki Condado Escamilla, quien en dos ocasiones contendió para la presidencia municipal, se encontraba en un evento de la Asociación Civil Súmate contra el Cáncer, cuando un desconocido irrumpió en este inmueble y atacó a disparos al funcionario municipal, quien se decía era el personaje más fuerte hasta el momento para suplir, suplir lo que es la presidencia municipal en el dos mil veinticuatro. Hay consternación y en este momento acaba de arribar personal de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes están tomando conocimiento de esta situación. En este momento, el personal de la Dirección Municipal de Protección Civil va a tapar el cuerpo y con esto se confirma, se confirma el fallecimiento en un ataque directo contra el funcionario del sistema municipal para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!